La labor de los investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas no solo se enfoca a los laboratorios y centros de investigación. Esta debe ponerse a la mano de la comunidad y ser punto clave en la instrucción diaria de los alumnos. De este modo es que el profesor investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Rafael Delgado Martínez, lleva ya varios periodos escolares que dedica su trabajo de campo al desarrollo y cultivo del jitomate de varios tipos, los cuales no siempre son propios de la región, sin embargo a través de sus investigaciones muestra la adaptación que las plantas presentan al modo que pueden ofrecer una producción aceptable. Este es un proyecto que inició hace más o menos dos años, lo que nosotros hicimos es solicitar semilla de lo que es la zona centro del país, la solicitamos al colegio de posgraduados, al doctor Ricardo Lobato, el cual nos proporcionó diferentes especies o diferentes poblaciones, en este caso fueron nueve poblaciones, entre las que contamos de tipo cherry, ojo de venado, arriñonado y bola. Y lo que hicimos es evaluar esas poblaciones bajo este ambiente y bajo obviamente estas condiciones de acá de Victoria. En un primer año lo que hicimos fue evaluar su adaptabilidad en esta zona, vimos que respondió bien la planta y ya ahorita en un segundo año lo que estamos midiendo principalmente son los tipos de sustratos donde se pudiera desarrollar esta planta, encontramos diferencias bastante significativas en lo que es el tipo de sustrato y obviamente en el tipo de producción que tuvo la planta. Hablamos del tomate bola, ojo de venado, cherry y arriñonado, especies que son muy demandadas en el mercado debido a su versatilidad en la cocina, para ello involucra alumnos de nivel ingeniería y podrado, lo cual les permite abonar conocimientos prácticos, participar en el proceso de crecimiento, maduración y cultivo del producto, así como de los factores que intervienen en ello. Son diferentes las características o las variables que nosotros estamos evaluando, desde el tipo de morfología de la planta, desde los componentes del rendimiento, el mismo rendimiento de cada una de las plantas, que nos van a ayudar a nosotros a tal vez generar un programa de mejoramiento para esta zona y que le permita principalmente a la gente que se quiera dedicar a la producción de tomate, conocer este tipo de especies. Para la Facultad de Ingeniería y Ciencias, la clave en la formación de los estudiantes se encuentran a ofrecerles conocimientos actualizados que los demuestren en el aula, pero ante todo, que estén en contacto directo con el campo de experimentación donde llevarán a cabo su trabajo profesional.